La transformación del zoológico primero tiene que ver con un anhelo de mucha gente que es que Buenos Aires deje de tener un zoológico bajo el paradigma con el cual se crearon los zoológicos allá en el siglo XIX que realmente este viene data de esa época un momento en el cual se pensaba que una manera de aproximarse a la naturaleza y a la fauna era teniendo una colección de animales exóticos enjaulados y hoy eso es una barbarie con todo lo que ha avanzado primero la tecnología y la capacidad de la humanidad de poder conocer otros hábitats otros ecosistemas, otra fauna que no sea la que te rodea y también ha avanzado mucho la conciencia acerca de no solo el cuidado ambiental sino además de los derechos del animal todo eso hace que los zoológicos estén en crisis frente a ese paradigma que ha cambiado Es un proceso que se viene dando en muchos zoológicos donde se piensa y se está pensando o se están transformando y algunos han cerrado los que son más chicos han cerrado entonces vamos a una reconversión donde se transforma en un centro de conservación de la biodiversidad o sea, vas a ser proactivo en términos de conservación y que tenga elementos educativos así que transmitan otros valores que el animal en cautiverio y por supuesto algo importante también ambas cosas tienen que ser atractivas El zoológico de acá a un par de años va a tener esta convivencia entre nuevas tecnologías para observar, mirar incluso tener una experiencia de contacto con la naturaleza junto con animales que todavía están en cautiverio digamos, que van a estar en mejores condiciones pero que todo eso va a tener una carga educativa e insisto, de sensibilización es importante la experiencia y que quien vaya al zoológico sea algo, una visita atractiva todo un zoológico lo necesita se discutió mucho el zoológico de Mendoza ya no recuerdo el nombre pero había allí tuvo una tunda campaña alrededor de creo que era un oso y ahí por ejemplo participó mucha gente en procurar el cierre y en trasladar ese oso la verdad es que era muy costoso y no fue fácil y no se pudo trasladar el oso entonces esto habla que a veces los anuncios de cierre y ese tipo de cosas hay que tomarlo con bastante cautela no porque sean hipócritas o porque fallan las intenciones es difícil el proceso pensar que son animales no pueden volver a su hábitat natural muchos de ellos son animales que han nacido en cautiverio por lo tanto las conductas que tienen nunca se adaptarían a su vida natural silvestre en el hábitat natural o eh Gracias por ver el video.